Rumba Serranera, volumen 3 Y de nuevo, de nuevo, son Guamerito DJ menor, Johnny Chacón, el genio del sonido Marcando la diferencia, la diferencia ¿Cómo dice Guamerito? Rumba Serranera, volumen 3 A cargo del genio de las mezclas, el DJ oficial Del remix Serranero en Venezuela, DJ menor, SC Has dicho que quieres volver, que no has podido olvidarme Que ahora tú sientes amarme, pero ya no puede ser Hace ya tiempo que tú, mataste mi sentimiento Estás pensando en volver, y yo de veras lo siento Regresa pero no creas mujer, que soy el mismo de ayer Mataste mis ilusiones de amor, ya no te puedo querer Más que un agradecimiento es un Dios les pague A todos los que apoyan nuestra música Yo daba mi vida por ti Creyendo que eras sincera Tú solo me hiciste sufrir Lograste que mi amor muriera Hace ya tiempo que tú, mataste mi sentimiento Estás pensando en volver, y yo de veras lo siento Regresa pero no creas mujer, que soy el mismo de ayer Mataste mis ilusiones de amor, ya no te puedo querer Regresa pero no creas mujer, que soy el mismo de ayer Mantaste mis ilusiones de amor, ya no te puedo querer Gracias Peón y Casanova, por compartir tu talento Con tu... ¡Sombo Amérito! Y de nuevo... ¡Sombo Amérito! Rumba Serranera Volumen 3 Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero en ti ofrecio Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un apartamento para los dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola, cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles envuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo apenas como le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola, cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles envuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo apenas como le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Mi mujer no quiere vivir más conmigo Porque no le compro su televisor Y anda diciendo si soy buen esposo Le regale uno en prueba de amor Y yo no halló como estirar el sueldo Para que mi gorda pueda ser feliz Viendo sus novelas Mientras yo consigo cualquier centavito pa' poder vivir Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? Si un televisor Quiere mi mujer Uy, 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 uy Me va a abandonar Y yo por amor Lo voy a comprar Y yo por amor Lo voy a comprar Después de pensarlo no sé cuántas veces vi que lo vendía sin cota inicial Entonces me dije esto es facilito y pa' mi amorcito lo voy a comprar Hice todas las puertas, papeles, fiadores, llenes, formularios, todo por amor Hasta aquí mi gorda, mi cielo, mi vida Por fin tú en casa es un televisor Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? Si un televisor Quiere mi mujer Uy, 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 uy Me va a abandonar Y yo por amor Lo voy a comprar Y yo por amor Lo voy a comprar Ya va para un año Dos, seis letras vencidas Casi cuatro embargos Que se lo compré Pero últimamente anda encurecida Juleca y peliona Perqueola otra vez Y ya no lo quiere Más en blanco y negro Porque una vecina Tiene uno mejor Y que ya no es menos Y ahora me pide cambiar El que tiene por uno a color Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? Si un televisor Quiere mi mujer Uy, 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 uy Me va a abandonar Y yo por amor Lo voy a comprar 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 Y yo por amor Lo voy a comprar